Hola, bueno, ahora vamos a seguir con la parte de pintura. Ya realizamos, dibujamos nuestro modelo y ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Bueno, vamos a empezar, como siempre os digo, utilizando los colores claros. Y en este caso, vamos a trabajar del fondo hacia adelante. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, en mi modelo, la figura que se encuentra adelante sería la copa con el vino y lo que está de fondo son estos colores amarillos y un poco verduscos y con violeta, son los colores que voy a realizar primero porque son los que están en el fondo. Cuando termino con esa base, voy a poner un poco de spray, de fijador, para fijar la base y luego poder trabajar con la figura que está arriba, en el otro plano, mucho más cercano a mí, que sería la copa con el vino. Entonces, vamos a empezar con el fondo. Tengo tonos amarillos, también un poco naranjas, por aquí. Ok, se vuelven un poco rosados incluso en el centro. Podría llegar a utilizar este tono o incluso combinar el rojo con, por supuesto, el color blanco para lograr estos tonos del centro. Y el vino que correspondería a un color rojizo, ¿no? En el que mezclaríamos también marrón y un poco de violeta para el vino. Entonces, estos tres colores, amarillo, naranja y rosado, serían para el fondo. Eventualmente, para el vino, utilizaríamos estos tres, tres tonos. Para luego terminar remarcando la copa en color negro. Y finalmente volver a dar unos detalles de luz con el color blanco. Entonces, voy a iniciar este proceso, voy a mover mis elementos. Ya los tengo separados mis colores para poder trabajar. Y voy a empezar ubicando el tono, voy a limpiar un poco acá, amarillo. Acuérdense que capa y capa, también podemos ir utilizando el fijador para afirmar el color. Y poder continuar sobre él, trabajando sin que el fondo, o sea, la primera capa de color se fuera. Porque es lo que va a suceder bastante con el pastel. Al ser un polvo, un pigmento, él tiende a querer irse o a desaparecer. Lo vamos a notar que de tanto aplicar y luego utilizar nuestro dedo para esparcir y acomodar el color, este se va a querer ir. Como si no estuviéramos poniendo color. Entonces, en ese momento, va a ser el momento propicio para empezar a utilizar, por supuesto, el hairspray, fijar la base y continuar para así obtener el resto de los colores. Voy a probar un poco este amarillo, perdón, este naranja de esta forma. Observo qué cantidad de naranja pombo, cuánta tipo de presión hago, a veces presionando menos. Obtengo el color que quiero, si presiono de pronto demasiado, simplemente lo voy a hacer para mostrarles, pues el tono se va a poner muy naranja. Y en este caso no es lo que quiero, lo que quiero es ir regulando los colores que voy obteniendo, de a poco. Y voy a pintar, por supuesto, con mi dedo, un pastel, siguiendo la dirección que tiene mi modelo. Pero en este caso es como si fuera un círculo alrededor, ¿no? Como si fuera un espilar, algo que está envolviendo. Y continúo acá, a mi modelo. Si ven, también que en algunas partes no tengo reparo en irme arriba de donde iría otro color. Esto es porque, ya por la experiencia, yo sé que el color que va a ir aquí va a ser mucho más oscuro. Entonces, eventualmente no voy a tener inconvenientes en cubrir este tono naranja con un tono rojizo color vino. En las próximas capas que ubique no voy a tener problema. No es algo que me va a alterar. Lo cual no es igual cuando, por ejemplo, el fondo es oscuro y lo que tengo que pintar arriba es más claro. Pues en este caso hay veces que yo por el color prefiero, sí, evitar cubrir esas zonas. Para obtener el color más fácil. Yo siempre trabajo en capas, así que no implica que eso no se pueda corregir. Si sucede, se puede corregir sin problema. Simplemente que vamos a tener que trabajar más, aplicando más capas de color. Voy a venirme hacia aquí. Como sigo cubriendo el fondo, van a notar, sigo sin reparos de pasarme los contornos. Pero, por supuesto, cuando llegue el momento en el que voy a tener que empezar a pintar el vino, no, y la copa, sí, mi movimiento va a ser mucho más delicado, esperando no pasarme de los contornos. Pero en este caso, pues, lo puedo hacer sin problema. Y voy a avanzar un poco ahora con el tono rojizo también. Veo aquí, ahora, que hay un poco de rojo. También hay un color blanco. Voy a ponerlo tímidamente. También tengan en cuenta otra cosa muy importante. De pronto, yo estoy hablando de colores que... Según el tipo de portátil que tengan, computadora o el tipo de impresión que realicen, pudiera haber una modificación en los colores. De pronto, el tono no podría ser rojizo o podría llegar a ser más marrón o más naranja. No hay problema. Acuérdense que este es un curso para principiantes. En cuanto al uso del pastel. Y que pueden tomarse todas las licencias que necesiten. Porque el fin de esto es que exploren y que realicen sus trabajos. Siempre de forma creativa, ¿no? Ahora voy a recurrir al marrón. Por ejemplo, para lograr estos efectos. Y oscurecer, por ejemplo, un poco más acá. Ahora sí voy a ir con un poco más de cuidado porque no quiero esparcir demasiado el color marrón fuera del área. Ya empiezo a controlar el movimiento de mi mano. Y miren como ya voy logrando estos tonos oscuros que están en el fondo. Sin ningún tipo de problema. Siempre también controlar el dedo. Para un color para cada dedo sería lo óptimo. Voy a iluminar algunas áreas. Por ejemplo, acá con blanco. Voy a utilizar este dedo pequeño. Para sostener el tono iluminado. Si llegar a ocurrir que ustedes están ubicando el blanco, repito. El color blanco, por ejemplo, y no se afirma. Ahí es cuando utilizamos el hairspray. Fijamos la base y luego retomamos. Y van a ver que ya van a poder ubicar sus tonos de color. Entonces, bueno, voy a seguir trabajando en el fondo. Y luego voy a continuar trabajando con el color vino de la copa. El negro también que limita la copa. Y el blanco. Pero lo voy a hacer a modo rápido. Ya que prácticamente el resto del trabajo es más bien plano en cuanto a la copa. Y por acá voy a continuar de la misma forma en la que estuve trabajando hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.